para la puebla y esto va a venderlo para usted o que no para andar comiéndolo por eso están tiernitos probémoslo a ver qué tal coyoles ahorita tienen agüita y tan rico para la boca lo llevo grave grave este si no me va a estar cholo vamos a dejar el paquete de alimentos vamos vamos y contentos salimos para la puebla usted allá lo mira en la puebla todos los días cada vez que voy a la pueblo vamos como se llama usted como se llama usted miguel ángel le voy a dar un paquete de alimentos como se llama el señor el papa se llama santo santo ramos la carretera que va para la puebla estamos en ciudad dolores el propio nombre es ciudad dolores pero la gente en la puebla si en la puebla le dicen hay cutucos hay cutucos aquí no salimos por el lado de la puebla no había feria no había pistos no había verdes para ir a comprar algo si 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 no no camina bien no camina bien no hombre vamos aquí con un dólar que se haya en la bolsa allí ya cuando la gente alegria no va mi modo para no haber más va si que seco seco está todo va como es puro verano mire que aquí estaba montoso solo el caminillo y la dueña de terreno usted la usa? mire como ya echaron las vaquitas y ya echaron esto como hay palos de teca ahí teca eva o como se llama? mire el tamaño este palo es enorme si entonces esta casa es del dueño del terreno si este hipote es bien atento este hipote es bien atento buena vamos a ver con quien es que vamos a hablar permiso quien es el? quien es el papá? este hipote que me viene por aqui estamos me viene enseñando el camino verdad? si? que tal como esta? en la guardia para el vile no le traemos un paquetito de alimentos verdad? si? vaya pues va a dejar ir gracias si hombre si quiere ver que viene ahí pues puede abrirlo? si me dijo el que le viniera a enseñar aquí ah? usted me dijo que va va a dejar ir a Palamera Puebla si para allá va a decir si? si como es que se llama el? este es Miguel Angel yo me llamo José Santo Ramos Castro ah? la demás familia? su esposa? por ahí esta ah ya no hombre ando dejando ver aqui esos paquetes de alimentos que nos mandaron de por allá si 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 oh el otro sector aquí ve pero aquí pero mira pequeño el rio aquí si pequeñito ya van a ver mango ve ya ya van a ver allá Hualpuca es un poquito mas grande que este si? si Hualpuca esta mas abajo? si para allá este rio llega a Hualpuca ah es cierto allí llega y Hualpuca llega limpa si ya mas abajo y yo este viernes me llego aquí le llego aquí cerquita? si como se llama usted? yo Angelita mi Angelita la esposa de don la esposa de don si Miguel Angel? si José Santo Ramos si mire que esta pared hay se me cayó mire hace que da como unos unos tres años ajá que se metió el agua adentro y el antelante no me cayó todo el rancho ahhh y la gente que está ahí es Tiyamilla la señora que visito yo? si es Tiyamilla Angelita Angelita y tenemos que visitar una señora por allí Angelita si si nosotros somos si es Tiyamilla vaya tome el paquetito miremos a ver que viene ahí abramoslo vaya pues si estoy eligiendo a las personas que para hacerles llegar un paquetito de alimentos valorado en 20 dólares si que nos llego desde allá el dinerito como no bueno lo envía niña niña Carmen Luisa Campo y don Juan Antonio Campo nos dieron para esos paquetes ah pues si ve a ver si lo que viene ahí tal vez le sirve así me dijo la hija mire como yo iba a poner a cargar el celular si me dijo que a mi tía le habían traído si le dimos un paquetito a ni Angelita ya no viene nada si familias tengo pero la familia no hay no hay hijos en Estados Unidos ni nada no no hay si bueno niña 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 Carmen me dijo que las personas que recibieran el paquetito que también le diera 5 dólares en efectivo va si y le vamos a entregar unos 20 dólares ahí de algunas ayuditas que tenemos para que si si se ayuden oiga si por ahí nos ha quedado algo de un muchacho que está allá en Merin hay 20 dólares para que se ayuden en algo si lo agradecemos porque si pobre verdad me está diciendo él que sobreviven de la agricultura si ajá no si un poco complicada la situación verdad gracias seguro que le hagan esa ayudita así porque uno no tiene nada verdad si si nada si pues ahí puede mandarle saludos a los esposos que mandaron ese paquetito si aquí la van a estar mirando los esposos que nos dieron para si si le agradecemos le mandamos saludos a ellos muy bien ah pues la señora que visite usted es familia milla mi angelita si la conocemos muy bien si es familia milla si el video es para dejar ver lo que para ver bien si yo me comprometí a elegir a las personas si ah pues si y nos damos la oportunidad de conocer aquí donde viven ustedes si si valorado en 20 dólares saluditos a ni a carmen y a don juan antonio ah pues allá en estados unidos le mandamos saludos entonces a ellos si aquí la van a estar mirando si y gracias verdad porque aquí quedan los alimentos alimentos básicos si porque los han mandado si y mi pueblo si usted que lo agradece y le manda saludos a ellos vaya gracias y me las salude si lo agradecemos estamos agradecidos con lo que lo ha hecho si cuando lo agradece si muy bien así es así es que eso sería gente dejamos ver o si o aquí en un corto video y contentos de conocerles así es así es pero llegar por aquí en otro momento gracias a quienes nos miraron si aquí así es que si